La pedagogía médica cubana en toda su extensión, mucho le debe a la impronta de Fidel Castro, al que pensó siempre en la formación de profesionales de perfil amplio y competente, de participación activa en la sociedad y con valores que enriquecen su mundo cultural y espiritual. Pero son las facultades de medicina en Santiago de Cuba un escenario para continuar su legado. En la número dos, por ejemplo, sus estudiantes, cubanos y extranjeros, exaltan lo que hoy son y reciben gracias a Fidel. Vimos qué significa Fidel aquí en Cuba. Y entonces eso para nosotros estaba un ejemplo que nuestro líder, nuestro líder en el mundo, tenemos que dar honra a ellos, que ellos sacrificen su vida para el mundo. Nosotros estudiantes universitarios estamos en nuestras universidades y cursamos durante seis años la carrera sin pagar un centavo. Eso es gracias a la revolución impulsada por nuestro comandante en jefe y la cual no hubiera podido llegar hasta estos 58 años si no hubiera sido por su ideal y cada una de las ideas y objetivos que él trazó desde el asalto de Cuauhtémoc en 1953. Para mí, Fidel es una persona muy importante. Él ayudó mucho a los haitianos. Por ejemplo, había muchos médicos cubanos que fueron a mi país para ayudarnos en el tamaño de la salud. Nuestro comandante significó mucho para los estudiantes de ciencias médicas. ¿Por qué? Porque siempre nos habló. Nos enseñó a que Cuba creaba médicos no solo para Cuba, sino para el mundo. Nos enseñó que nuestra profesión es una de las profesiones más humanas, porque es la profesión de tratar a los enfermos, de cuidarlos, protegerlos. Fundada en 1979, esta facultad abre sus aulas por primera vez para recibir a estudiantes de medicina procedentes de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Y es en 1998, clasifica como Facultad Caribeña. Idea materializada con la matrícula de alumnos extranjeros de África y el Caribe. Idea única pensada para Cuba y el mundo por el líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.